Oye, esto está funcionando, ¿sabes cómo funciona? Porque a mí la tecnología... No creo que sea tan difícil, habrá quedado algo con ese... Bueno, está grabando. Bueno, humanos del pasado, venimos del futuro a deciros por qué estamos aquí grabándoos esto. Y es que estos últimos días del planeta fueron lo peor. Y porque la gente ha estado sufriendo... Bueno, no sabemos si os habrán llegado en los vídeos anteriores, pero ahora lo que estamos intentando hacer en nuestra nave es crear un huerto para conseguir comida. Unos pocos conseguimos huir a Marte y solo quedamos otras dos. Y nos estamos quedando sin oxígeno. Lo que está pasando es que hemos devorado nuestro planeta. ¿Cómo? Por la naturaleza, por su destrucción, sobre todo con la deforestación. Creo que está fallando el retorno. Lo que no tenéis que hacer es devorar el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!